Hola, soy Julián de Almeida. Soy doctor en neurociencia. Posta. Quiero enfatizar esto porque muchas veces que digo la gente que soy biólogo y que tengo un doctorado en neurociencia, me dicen, wow, qué loco, nunca me había imaginado que andaban tan mal las neurociencias. Y bueno, no, esto de, soy científico y así como Jota y Lucas, vengo acá a hablarles de ciencia, se vienen mandados a nuestra altura. Pero bueno, si les sirve de consuelo, a mí la ciencia me castiga más que ustedes. Desde chiquito, cuando era chiquito, mi padre le decía, hey Julián, tienes que prestar más atención a tus... Ah, porque no les dije, mi padre habla así con un acento medio centroamericano porque él es ridículo. Ay, Julián, tienes que prestar más... Le sale a mi madre el acento centroamericano, para mi viejo le sale peor. Ay, Julián, tienes que... Está ahí bien, es el de Bárbaro, es el de Bárbaro, es el de Bárbaro. Ay, Julián, tienes que prestar más atención a tus estudios, si no, terminarás trabajando en una carta o en un circo y todos nos reiremos de ti. La verdad. No soy rico. Te aplausos. Pero hay otros problemas en la ciencia, ¿no? Esto por ahí que se ha contado es el pensamiento rígido, ¿no? El lógico, una vez que seamos los más sentimentales del mundo. Y, bueno, a mí lo que me pasa es que yo creo en cosas concretas, definidas. Odio las dualidades y las amo al mismo tiempo. Pero bueno, les pongo un ejemplo. Son así el 31... Un ejemplo de dualidades. El 31 de octubre de 1925. 31 de octubre quiere decir que soy de escorpión. Perfecto, un animalito, concreto, un escorpión. Ahora, 1925, en el horóscopo chino, si nos fijamos, dice, de verdad, liebre o gato. Y yo ya digo, ¿no? ¿Qué onda los chinos, no? Con su cultura milenaria. Pasan los siglos y no se deciden. Igual, bueno, esto de ser científico hace que uno plantea otras opciones. Digo, capaz que no es lo más obvio. Capaz que por ahí... Porque vieron los chinos, ya no solo los chinos, sino los orientales en general. Algunos se parecen mucho, ¿no? Yo, por ejemplo, una vuelta estaba de vacaciones de adelante, en el 2005. Y yo fui, ¿no? A Tailandia. Y conocí una mina muy copada, quedamos muy buena onda, me enamoré. Yo pensé que era tailandesa. Y era tailandés. Y bueno, a lo que voy es que... Esto de que, bueno, así como a veces nos cuesta distinguir un oriental de otro, capaz que a ellos nos cuesta distinguir una libre de un gato. Igualmente entiendo que es rara la hipótesis, ¿no? Porque son dos animales bastante diferentes. Peludito, bullidito, muy rico la cacerola. Y la libre corre rápido. Bueno, es confuso, es confuso. Yo estuve apretando por la calle y se acerca un pibe de gorrita y me dice, ¡Eh, vos, gato, o liebre! No, no se ría porque me equivoqué. El pibe se reenojó, me corrió. Yo tuve que correr rápido como una libre o como un gato. Pero bueno, esto de que soy científico, ¿no? Y a mí como científico necesito creer en cosas demostrables, contrastables. Mi pensamiento es completamente cientificista, como todos los escorpianos, ¿no? Y bueno, yo estoy acá, cientificista, a contarles un par de experimentos neurocientíficos que tienen que ver con la percepción del tiempo. El tiempo. Todos saben lo que es el tiempo, ¿no? ¿Sí? ¿Todos saben lo que es el tiempo? ¡Sí! No. Todos sabemos, creemos saber perfectamente qué es el tiempo hasta que nos lo preguntan. Por ejemplo, ¿qué es el tiempo? ¿Alguno de ustedes? Una medida. Eso es muy parecido a otra cosa. Sí, sí, bueno. No es trucha. Es muy difícil, es muy difícil definir el tiempo, pero al menos es eso, podemos decir que es eso que pasa, que sentimos que pasa, ¿no? Ahora no se va a preguntar. También es difícil, porque por ejemplo, ¿a qué velocidad pasa el tiempo? Al pronto, se quieren matar. Se creía que venía un humorista, venía a un cientifico a tomar examen en esa empresa, pasa por atrás y adelante, pasa atrás. No importa, no importa, más o menos, ¿qué velocidad pasa el tiempo? ¿Un segundo por segundo? No, una locura. Uno no puede definir la velocidad del tiempo, pero sin embargo, uno a veces siente que el tiempo pasa más rápido y a veces siente que el tiempo pasa más lento. ¿Más rápido, más lento de qué? No sé. Pero, por ejemplo, sentimos que pasa más rápido cuando nos estamos divirtiendo. Y pasa más lento, por ejemplo, cuando nos asustamos, ¿no? Ante una situación estresante de miedo, por ejemplo, yo hace un tiempo venía manejando, tal vez un poco colgado, ¿no? Porque me pasé un semáforo en rojo y se me vino un colectivo encima. Una desgracia mía, no. Casi me muero. Te escolido el final, no me morí. Es medio grasa. Bueno, fueron dos segundos de frenada en que el tiempo se me alargó. Pensé de todo. Ya que se frenó el tiempo, voy a tomar un poco de agua. Pensé de todo. Pensé en la posición del colectivo. Pensé en mi posición, nuestras velocidades, la distancia, el punto de impacto, qué difícil es frenar. Entiendo cómo los científicos nos estrolan todo. Bueno, me imaginé el accidente, la sangre, mi sangre, cero negativo. Mi grupo sanguíneo es cero negativo. Cero negativo es la doble universal. Yo le puedo dar sangre a todos ustedes, no a todos juntos, a cualquiera de ustedes. La sangre, mi sangre es importante, lo dice siempre mi madre. Bueno, mi madre es todo, lo mío dice que es importante, toda la sangre es que es su sangre, ¿no? Pero bueno, pensé mucho mi madre, pensé pobre mi madre, pobre mi madre, tiene que aguantar el acento centroamericano de mi padre. Y ahora el accidente, le tienen que avisar a qué hospital fui. Me puse a pensar a ver qué hospitales había por la sola, qué locura, ¿no? En mitad de la frenada, dije, guau, estamos en Chacarita, capaz que directo al cementerio. No, no hay que pensar así, gente, hay que ser optimista, yo soy optimista. De hecho, lo llevo en la sangre, soy cero negativo. ¿Qué puedo escalar? Bueno, optimísticamente el colectivo frenó justito, justito, justito. El colectivero también se estuvo acordando un montón de mi madre. Yo dije, guau, qué onda, qué conexión. El chabón también me estuvo mostrando un dedo. Y bueno, no pasó nada, yo seguí de largo, se me decía, eh, estaba todo libre, le digo. Y bueno, el tiempo se me volvió a acelerar, cuando me quise acordar, se habían pasado cinco años. Yo estaba en Tecnópolis, hablando de mucha gente que no conozco. Después vino un terrorista, después se me van a apurrir en todos. Yo todavía no les conté ningún experimento. Bueno, primer experimento, muy antiguo, 1920, un inglés, Hudson Hoagland, un visionario, dijo, hey, el tiempo, lo dijo en inglés, lo voy a decir en castellano, el tiempo, capaz que se nos pasa más lento porque nuestro cerebro va más rápido. Y sí, es verdad, mucho tiempo después se descubrió que es así, que en ciertas circunstancias, con las que les conté, hay circuitos del cerebro que van más rápido, tal vez para salir de una situación peligrosa, por ejemplo, y el tiempo se nos hace más lento. No hay chifre, es pura divulgación, es muy bueno. Y entonces, pero el tipo, como todo científico, si yo así no se pregunta, si yo digo, bueno, ¿por qué va más rápido el cerebro? Capaz que es por la temperatura del cuerpo. Entonces, ¿qué hizo? Decidió experimentar con su mujer. Es rarísimo. Yo digo, capaz que el tipo intentó calentar a su mujer, pero no, era un científico, no es tan fácil eso. Y entonces, decidió esperar a que su mujer se enfermara. Una embole, esperar que alguien se enferme. Ahí sí que no se te pasa nada en el tiempo. La mujer se enfermó. Pobre mujer, volando de fiebre, imagínensela, el tipo le mide la temperatura. Me pongo en esta posición porque en aquella época el termómetro iba por atrás. Y entonces el tipo le decía, bueno, querida, contá 60 segundos. Le mirá, uno, dos, tres, cuatro, tres, 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 tres. Y el tipo llegaba a la conclusión de que más temperatura, más... Bueno, no importa porque no es así. Le cuento un último experimento argentino, mucho más nuevo, de 2007. Un grupo de investigación muy bueno, muy bien publicado y también tiene que ver con percepción del tiempo. Pero con tiempos más largos, de casi un día. Es sobre el jet lag. El jet lag, para el que no lo sepa, es, por ejemplo, estamos acá en Argentina y viajamos en avión a Europa. Y con el cambio de horario se nos descuajeringa todo, descuajeringa, descuajeringa, descuajeringation, por ejemplo, en inglés. En ciencia, valestólico. Y bueno, estamos en Europa y por ahí es de día y nos quedamos dormidos, es de noche y no nos podemos dormir. Problemas de careta. Pero, para terminar, digo, la conclusión del trabajo es que, ojo, eh, el Viagra sirve para combatir los síntomas del jet lag en hamsters. Yo digo, ¿cómo? Acá hay libro gato encerrado, no puede ser. Puede ser en Gangster, ¿no? Y imaginaba el Gangster a la metraseadora. Uy, que sueño me da de ir a Sicilia, o sea, fue, me clavo en Viagra. No, no tiene sentido, no, no tiene sentido. Es como lo de poner caca en los microscopios. ¿Pusieron una vez caca en los microscopios? No, no lo hagan, no tiene sentido. Lo dijo mi director de tesis. Muchas veces. No paraba de poner caca en los microscopios. Eso es mi tesis. Igual ya no lo hago más, ya no me prestan los microscopios. Pero, igual no puedo parar de hacer cosas que no tienen sentido. Por ejemplo, los control remoto, cuando se cago la pila, no puedo parar de apretar los botones más fuertes. ¿Y qué tiene que ver las pilas con los botones? ¿Y qué tiene que ver esto con lo que les estaba contando? ¡Era un hamster, de verdad! Pueden creer, muy lindo el experimento. Agarrá un hamster, y te lo llevás a Europa. Es un Viagra. Y te fijás a ver si se duerme. No, me voy a dormir, mirá como es todo. Muchas gracias. Aplausos. Gracias. Gracias.